Oye son las 6 de la tarde y en esta época del año oscurece temprano El disco se enciende, se enciende el ambiente y le sube la música que le gusta a la gente Que el barrio empezó, que el barrio empezó, que esto se formó Sexy suerte solo quiere que le vea música y parece como lo hago yo Sexy suerte solo quiere que le vea música y parece como lo hago yo Sexy suerte solo quiere que le vea música y parece como lo hago yo A tu chica le gusta el bicho, a tu amiga le gusta todo, a tu hermana le gusta el bicho todo Bicho toda la noche, oh 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 Orientando las generaciones nuevas con la verdadera Oye son las 6 de la tarde y en esta época del año oscurece temprano El disco se enciende, se enciende el ambiente y le sube la música que le gusta a la gente Que el barrio empezó, que el barrio empezó, que esto se formó Sexy suerte solo quiere que le vea música y parece como lo hago yo Sexy suerte solo quiere que le vea música y parece como lo hago yo Y yo prego, donde esta la sexy soltera Sexy soltera Donde esta la sexy soltera Sexy soltera Ya le borra la rey a la pecuajera Donde esta la sexy soltera 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 Bicho toda la noche Oh, oh, oh Toda la noche Toda la noche Oh, oh, oh Toda la noche Oh, oh, oh DJ Miendo